La presidenta de la Asociación de Jueces, la doctora Carla Delgado, enfatiza en que es obligación del gobierno de turno garantizar la seguridad de los operadores de justicia. Vamos a ver. Como administradores de justicia no podemos, no debemos vivir en una alerta permanente mientras ejercemos nuestras funciones. Es obligación del gobierno de turno garantizar la seguridad de todos quienes diariamente asistimos a las unidades judiciales. Buscamos el bienestar de secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio y ciudadanía en general, para que de este modo no se afecte la independencia judicial, elemento fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la paz social. ¿Qué? Pero no está garantizando nada este gobierno. En todo el país, autoridades y servidores judiciales, en un acto de unidad, expresan su condena a los ataques y amenazas sistemáticas en contra de la función judicial. Miremos. Los atentados e intimidaciones no detienen el trabajo de la función judicial. En todo el país, autoridades y servidores judiciales, en un acto de unidad, expresan su condena a los ataques y amenazas sistemáticas a través de las cuales se pretende impedir que la justicia se imponga frente a la delincuencia y el crimen organizado. Quienes quieren atentar contra la independencia de jueces, fiscales, defendores públicos y demás servidores judiciales, deben estar seguros que no conseguirán su objetivo. Solo encontrarán una función judicial fortalecida y firme en su convicción de que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad. No es posible, Ecuador, que esto se siga dando. El país necesita paz, necesita tranquilidad. Este país necesita estar estable. Lamentablemente, la estabilidad parece que está en otro mundo. Mientras en Ecuador el índice delictivo y de violencia crece, el presidente se va de paseo, disque, a solucionar problemas. No, ojalá sea su último paseo. Ojalá sea su último paseo, porque en el Ecuador ya no lo soportamos más. Como administradores de justicia no podemos, no debemos vivir en una alerta permanente mientras ejercemos nuestras funciones. Es obligación del gobierno de turno garantizar la seguridad de todos quienes diariamente asistimos a las unidades judiciales. Buscamos el bienestar de secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio y ciudadanía en general. Para que de este modo no se afecte la independencia judicial. Elemento fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la paz social. Elació de loscopos Blanca Loscopos Le集 Gracias por ver el video.